Una ofrenda cerámica compuesta por un cajete tipote y cuatro vasijas fueron localizadas en la zona arqueológica de Ujmal en Yucatán, metro y medio debajo del espacio, donde hace algunos meses se descubrió la Estela 18. Es posible que haya sido depositada en algún momento del periodo clásico tardío, durante la invocación a la diosa y al dios de la abundancia, representados en dichos monumentos dual. El director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto Hernández, brindó un reporte sobre las tareas de salvamento arqueológico y la aplicación que lleva a cabo la Secretaría de Cultura Federal del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas en el tramo 3 del Tren Maya, que va desde Calquiní, en Campeche, a Isamal, en Yucatán. La ofrenda cerámica maya fue retirada con sumo cuidado, lo que permitirá realizar microexcavaciones y determinar si al ser depositada contuvo algún alimento o materiales orgánicos y minerales específicos. Noticias Teleplay